Yo soy bien tacaña, yo soy bien tacaña, pero como es navidad, hoy voy a invitar a comer a alguien. Pero no me quiero quedar así todo el año, hay que compartir siempre, no solo es navidad, no solo es navidad para eso, para compartir una sola vez, hay que compartir cada vez que podemos, gente. Bye, feliz navidad. Ay, tacaña yo. Hola, gente bonita, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí vamos toda la patrulla, mera, aquí esta noche nos vamos a un convivio navideño, lo hacemos una semana antes en la comunidad donde yo me reúno, en la Congregación Renovación Carismática Católica. Ahí lo vamos a hacer el día de hoy, así que vamos a ver, ahí llevo atol, llevo arroz, llevo unos regalos para compartir, para hacer juegos y todo eso, así que acompáñenme en este vlog del día de hoy, espero que usted esté bien, espero que se la pase bien con este video, bendiciones y nos miramos allá. Bye. Hijo. Ay, atrapa el atol, tal vez no se me tumba. Y vamos a ir a la misa hoy para amanecer tumbados mañana, porque ya ahorita no hay que tequesis para los niños, y por eso vamos a la misa de hoy, hoy, para no ir mañana. Ahora gane esta juega, gane, va a decir la gente. Yo cuando, ya le voy a dar a la atol, ¿verdad? Es que hoy sí te has quedado donde no me gusta, amor. Y ahí no se ve bien el carro. ¿Sabes qué? El carro tuyo tiene que estar más adelante. Mira, viene el carro, porque aquí no se ve, tu carro debe estar más adelante. Mira, viene el carro. Dale, máster, dale. ¿Carro? Dale, dale, dale. ¿Carro? No, no viene. ¿No viene? No, no. No, no. No voy a ir al hoyo yo. ¿Cuál carro? Pero si los dos carros son tuyos. No, no. Yo no tengo nada. No, no me gusta donde te has parqueado, está más adelante mejor. Vamos a poner un poquito el aire. Aquí vamos a frenar con precaución. Póngame la cámara hacia adelante, por favor. Para que la gente... Para ir en mi carril hecho de una vez, porque ya voy a... Uy, más que me van a traer corrida. Y que Dios es el único que tiene el control. Sí, Dios dice, hasta aquí, hasta aquí. Oh, este lo vamos a parquear allá. No, aquí sí, aquí vamos a salir. Allá está mi amiga hoy, mira. Mi amiga, que Dios la bendiga, mi amiga María. Espérate, Alan, espérate. Mamá. Mamá. Y después este, ya tú sabes. Bueno. Vamos a ver qué dice el público. Opendidor. Opendidor. Thank you, mi amor. Gracias, papi. Pasa tú. Yo te tengo aquí. Pasa tú. Gracias, papá. I'm sorry. Ahí estamos, ya. Buenas noches. Hermana, ¿dejo aquí? ¿Dejo aquí? En la cocina. Ah. Porque ahorita vamos a regalar a este. Ok. 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 Los regalos allá, papá, en la mesa. Allá en la mesa, bebé. Allá. Papá, allá. Allá en la mesa, bebé. Allá, ve. Mira cuántos regalos. Ahí sí vamos a jugar el juego de la silla, bastante. Vaya, para allá. Buenas noches. Buenas noches. Ahí sí vamos a bailar. Sí, entonces vamos a misa. Nosotros vamos a ir a misa. ¿Vamos a la misa? Sí, así no, nos levantamos mañana temprano. Ajá. Vamos, niña. Ya saben todo. Ya saben. No, después no digan nada. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo quieren que se levanten sus regalos? ¿Lo que traen? Toda la gente clamando en el YouTube a la galia. ¿Por qué? ¿De qué te vieron ahí? De mecánica. Ya íbamos para el hospital. Me gustó, fíjate. Me gustó. Vamos a misa porque no nos queremos levantar mañana. Queremos ver una película llena noche. Hoy sí la voy a ver, bichos. I promise to you. La Barbie, vamos a ver. Yo no he visto la Barbie. Ay, ay, sí, tu amor. Vámonos, pues. Ya salimos. Ahí viene la gente. Hola, María. Bien, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, precioso, papá. Bueno, vamos al, ¿cómo se llama? ¿Vas a ir allá? ¿Vas a ir? Ahí viene la posada. No más que yo no fui a la posada, me vine directo para acá porque andaba bien, como con sueño. Y no, venía así con sueño, ya no voy a ir. Soy de Colombia. No, venía así con dueño, ya no voy a ir. Venía así con dueño. Ni la hermana Belman. ¿Abajo? Ay, no. Vaya Alancito Alancito dale tu plato a la hermana Si por favor Esta Rosa ya se conocía Estamos grabando Para el Youtube Este que le va a dar al miedo Ahí lo que sea El va a pedir que querés Alanc Mira trae tu arroz ayúdame Tienes que agarrar tu plato ¿Quieres este? Este póngamelo al niño A mi me busca huesito No este es de él A mi me gusta el huesito hermana Y me hace el favor de huesito Deme ese El día de hoy y el de mañana Y el de todo porque mañana Es pura celebración ¿Cómo está? ¿El hueso? Esta es pierna ¿Qué es esto? Póngamelo de este Alan por favor Un pedacito Vaya Alancito Sanguchito Agarra papi ayúdame Hermano Miguel Agarra papi Agarra papi Agarra papi No he me gustó Ay mi dolor Ay mi dolor ¿No siria de su regalo? ¿No siria de su regalo? ¿No siria de su regalo? ¡Ajá! Ya lo vi con la cara ¿Qué? Andalan, andan ¡No! ¡Ay, mi uno! Encuentro ¡Vamos amigos! ¡Todo niño! ¡Aplausos! ¡Ya no le voy a traer dulce! Un día ya le voy a hacer la promoción Le voy a hacer la promoción ¡Que la vuelva a cobrar barata también a los adultos! Le voy a hacer la promoción para que todos vengan porque no nadie quiere venir hoy ¡Ey! ¿Quién le va a hacer la promoción? ¡Que le va a hacer la promoción! ¡Que le va a hacer la promoción! ¡Que le va a hacer la promoción! ¡Esperate! ¡Vamos a poner la promoción! ¡Es roja! ¡Sabe! ¡El pie fue! ¡El pie! ¡Yo no me voy aquí porque el pie es aquí! ¡Ay hermanas! ¡Dame así! ¡Yo ya te lo hice! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! ¡Parece! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 Y bueno, chau! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!